¡Vuelve con todo! ¡Taylor Swift lanzará un nuevo disco! ¡Bravo! Señores y señores, bienvenidos a una nueva edición de Famous Close Up. Nosotros pues estamos felices. A mí me encanta mucho Taylor Swift. Y me encanta leer esta noticia y es que Taylor ahora viene con un nuevo disco llamado Folklore. Bueno, ya lo acaba de anunciar. Son 16 temas que ella compuso durante esta temporada de confinamiento que todo el mundo nos hemos visto afectados. Y pues ya tiene listo, ya tiene preparado este disco. Además ha trabajado con grandes de la música, unos duros de la música que pues ya se los voy a mencionar más adelante. Pero lo importante es que ella ahora va a lanzar este nuevo EP, este nuevo disco con 16 temas de su propia autoría. Además, a todo apunta, las redes sociales están diciendo que muy probablemente y por el nombre que lleva este disco, ella va a regresar a sus raíces un poco country. Muchos pues la escuchamos y la hemos seguido durante estos ocho años de carrera. Y ella ha evolucionado en la música y ha logrado posicionar todos sus temas, desde lo country hasta lo más pop. Pero ahora, con este tema o este álbum llamado Folklore, pues no sabemos si volvemos a escuchar a esa Taylor Swift que en algún momento escuchamos al estilo country, al mejor estilo country. 16 de los temas que ella está a punto de lanzar, pues son los siguientes. Epiphanie, también Betty, Peace, Heax y Deluxe. Son los 16 temas o algunos de los nombres que vamos a escuchar en esta canción. Pero ahora hablemos, hablemos también de quienes están detrás de este disco y con qué colaboración ella pues se cuenta. Pero antes de eso vamos a leer el tuit en el que ella anunció públicamente toda esta grandísima noticia, esta magnífica noticia. Sorpresa, esta noche a medianoche lanzaré mi octavo álbum de estudio Folklore. Un álbum completamente nuevo de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones. Así lo escribió Taylor Swift en un tuit que fue además publicado el día 23 de julio, es decir, hace dos días. Ya este disco evidentemente está disponible. Folklore tendrá, así lo dice ella, Folklore tendrá 16 canciones en la edición estándar, pero las ediciones físicas de lujo incluirán una pista adicional, Deluxe. Con este, como este es mi octavo álbum de estudio, hice ocho CDs de lujo y ocho viniles de lujo disponibles durante una semana. Cada uno tiene portadas y fotos únicas. Así que bueno, felicitaciones a Taylor quien decide celebrar a lo grande. También es importante destacar que ella cuenta, ella explicó que para este disco cuenta con el apoyo de grandes de la música como Aaron Disner, Bone Eber, William Bovery y Jack Antonoff, que además también ha trabajado con esta cantante británica Lord. Nosotros estamos súper felices de que Taylor Swift nos regale este nuevo disco que además fue hecho, como lo dije al inicio del material, durante esta época de confinamiento. Muchos artistas decidieron trabajar, decidieron pues de alguna manera hacer todo lo posible para trabajar desde casa. Y seguirnos regalando buena música, buen material, y aquí vemos el resultado. Trabajando desde casita, Taylor Swift nos regala un nuevo disco llamado Folklore, que tiene ya 16 temas inéditos. El tweet fue emitido el 23 de julio, así que desde ya es momento de que entremos en todas las plataformas digitales y lo empecemos a buscar, a comprar, búsquenlo en Spotify y colóquenlo en sus listas de reproducción. Esto es Famous Close Up, síguenos en YouTube y en Facebook como Famous Close Up, Famous como famosos en inglés, Famous Close Up. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de Facebook y YouTube y dale like a este video, compártelo con tus amigos y que todos empiecen a descargar el último tema de Taylor Swift, toda la fanaticada de Taylor Swift a celebrar. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete a nuestro canal!